Por última vez te pido que te largues de mi casa. O sea, yo lo malo es toda justificación, o sea, a mí no me importa. ¿Cómo cambió de la noche a la mañana? ¿Cómo cambió? De verdad, cambió totalmente. Sí, tengo un par de cositas que me salen más o menos bien. Me motiva verme bien, sentirme bien. Una de nuestras parejas favoritas de los últimos tiempos definitivamente fue la conformada por William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Además de que los dos están guapísimos, preciosos y perfectos, su historia de amor era como de cuento de hadas. Obviamente esta historia de amor hizo que los dos estuvieran bajo los reflectores durante mucho tiempo. Todos nosotros queríamos saber cada detalle de su vida privada, sobre todo con su romance. Por esto mismo nos dejaron con la boca abierta al dar a conocer en este 2022 que su historia de amor había llegado a su fin. Aunque ninguno de los dos ha dicho, ¿saben qué? Cortamos por esto. Varios medios de comunicación aseguran que Elizabeth se cansó de que William Levy a cada rato le estuviese poniendo el cuerno. Antes de esta separación definitiva, ellos habían terminado otras tres veces, pero al final como que el amor les ganaba y lograban resolver esas diferencias. Pero ahora sí, como lo han dicho varios medios internacionales, esta separación es la definitiva sí o sí. Por si esto no fuera suficiente, por ahí se dice que la guapísima actriz ya tiene un nuevo amor entre las manos, el cual está ocupando el lugar que tenía William Levy, ahora que la pareja tomó caminos separados. Esa historia de amor sigue despertando nuestra curiosidad. Ambos se conocieron siendo muy jóvenes en un reality show llamado protagonistas de novela. Ambos estaban buscando obtener la gran oportunidad de brillar, y vaya que lo hicieron. A pesar de que ellos no ganaron ese reality show, ganaron muchísima popularidad. Y William Levy durante un momento se convirtió en el galán de galanes, que protagonizaba todas las telenovelas de Televisa. Pero obviamente después William Levy se quiso cruzar a los Estados Unidos para obtener... Gracias. 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 Gracias.